Muy buenas a todos. Nueva ruta. Hoy día súper lluvioso aquí en Galicia, que raro, ¿verdad? Bueno, aquí, para los que no sean de España, el clima de Galicia, norte de España, cerca de Portugal, pues la verdad es que es lluvioso. Ahora voy por el Camino de Santiago, una carretera muy facilita, pero ahora voy a conectar con una carretera nacional y a ver cómo va la cosa, que lo voy hacia Vigo. Ahora tengo que seguir hasta la ciudad, pasando del puente, porque por el puente solo va la autopista. Aquí tenemos el famoso puente Errande, por encima va una autopista y pasa por encima de la ría de Vigo, uniendo Vigo con la primera zona del Morrazo, que es una zona montañosa que se introduce en la ría de Vigo y llega hasta el Atlántico. Y ahora, más adelante, la ciudad de Vigo, que está para allá, pues cogeré un barco y llegué hasta una ciudad que se llama Cangas, que está en la costa allá, así que cruzaré lo que es la ría en barco. Bueno, ya estamos en Vigo, como siempre, la ciudad es una mierda para ir con la bici aquí en España. Pero bueno, ahora vamos al puerto a coger el barco hacia Cangas. Hay que buscar la navidad de OMS que nos llevará a Cangas. Vamos a ver dónde se pilla el billete. Bueno, voy a comprar aquí un billete para ir a Cangas en barco. Aquí están los billetes, billete de bicicleta o carga, coche, moto, lo que sea. Que es 1,20€. Y el billete para normal, 2,25€ de ida. Bueno, 3€. Bueno, aquí va a parar el barco dentro de 25 minutos. Bueno, aquí estoy esperando el barco. Me he puesto una chaqueta por encima porque dentro del barco el aire va a ser bastante frío y estoy un poco empapado y tal. Veis las pintas que llevo. Aquí en Alicia llueve día sí, día no. Así que hay que ir como plastificado por encima. Mira, el embarcadero. ¿Os acordáis de la ruta esa que fui a la urbanización abandonada de Domayo y la Poza de Amoura? ¿Os acordáis? Pues está justo allá al fondo. Ahí se ve un trozo del puente de la autopista ese bestial que se veía desde arriba. Y ahí a la izquierda de ese puente de la autopista está el lugar donde fui la otra vez. Ahora que estoy esperando me da cuenta que la rueda trasera me parece que se ha pinchado. Va a llegar un pedazo de barco. Mira que guapo. Mar Jones se llama. Ahí atracando. No sé si se tendrá unos 16 metros de flora. Ya estamos en el barco. Aquí estamos, un bacán lance. Aquí estamos, aquí en bicicleta, en barco, como sea. Allá amigo, la ciudad. Y ahí Cangas. Y allá al fondo las Islas Cías. Ya hemos llegado a Cangas, ahora. Ya hemos llegado a Cangas, ahora. Ya hemos llegado a Cangas, ahora. Vaya. Vaya. Aquí hay un hotel abandonado con ocupas que vienen aquí en el piso. No sé si se nos ocupas ahí, pero ahí está la cadena de la puerta. El caso es que ahí hay aparcados. Hay tres coches ahí atrás, pero... Esta es parte de la factoría Masó, conservera. Ya tenía hasta su fuente bonita ahí. Vea ahí en el suelo, raíles. Aquí van vagones cargados de pescado. Lo que queda del puerto este, de la factoría. Aquí está, conservera. Aquí está esta flaca. No te preocupes, todo está fuera de control. Aquí parece que estuvieron viviendo ocupas. Hay aquí... Hay hipoteca. Perjudica seriamente su salir. Hay un súmbolo de anarquía ahí arriba. En estas antiguas dependencias de la conservera. Hay tan menos curiosos como yo. Y aquí a la de la conservera esta de Masó hay una antigua ballenera. Por aquí traían las ballenas. Y aquí dentro las despedazaban, convertían en filetes. Son las cuatro y diez de la tarde. En menos de dos horas se hace de noche y tengo que coger carretera. La ruta sigue por aquí, paralela a la costa. Pues toca volver a casa, que una hora y media se hace de noche. Está el tiempo bastante revuelto. Tengo la rueda un poco tocada. Así que... Vuelvo a casa. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, dadle a like, suscribiros y hasta la próxima vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!